hola como estan? espero que esten muy bien el dia de hoy les voy a traer un inaudible porque pues tuvo muchas visualizaciones el ultimo inaudible entonces pues bueno no voy a tener como que video en si porque pues no se no me gusta, prefiero que simplemente este el audio después recuerden me cuesta mucho hacer inaudible y que tipo a mi no me gusta en lo personal no se como que no me relaja mucho porque es como que me estresa no entender que se esta diciendo pero que se que creo que la mayoria de las personas que ven a smr les gusta los inaudibles entonces pues decidí hacer uno entonces pues espero que te guste mucho y si es asi por favor no te olvides de darle un like y bueno ahora si habiendo dejado eso en claro vamos a comenzar con el inaudible te recomiendo cosas auriculares para que pues sea mejor el efecto me gusta no que 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 ¡Suscríbete al canal! y ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, no, no 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 No, no